Si, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Di que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Eso hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero oír bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepesar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Que olvides tu felicidad Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensando Llevo tiempo intentándolo Mami, esto es tan tirándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bamba Sabes que esa beba está buscando de mi bamba Empieba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empecemos lento, después salvaje Pasito a pasito, sube, 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 sube Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Yo caeré malicia con delicadeza Pasito a pasito, sube, 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 sube Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un tropecabezas Pero pa mostrarlo aquí tengo la pieza Oye, pieza, pieza Oye, 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 oye Despacito, ya lo oído, no estás conmigo Pasito, despacito, laberinto, manuscrito Quiero llevarla a tu pelo, quiero ser tu ritmo Le enseñes a mi boca, tus lugares favoritos Me voy a sobrepasar tus olas de peligro Hasta provocar tus gritos, lluvia es tu apellido Despacito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten, hay bendito Para que mi sello se quede contigo Pasito, pasito, suave, suavecito Quiero llevarla a tu pelo, quiero ser tu vientre Le enseñes a mi boca, tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, pasito, suave, suavecito Lo vamos pegando poquito a poquito Voy a tocar tus gritos, así que olvides tu apellido Despacito, despacito, sal oído, no estás conmigo Pasito, despacito, laberinto, manuscrito Despacito